En esta ocasión les vamos a contar el cuento paralelo de El Ladino y la Ampa Más Maravillosa Había una vez un muchacho llamado Emilio, al que llamaban el Ladino A pesar de ser hijo de un alto funcionario, el Ladino apenas tenía lo justo para vivir Cada día, él y sus amigos hacían grandes esfuerzos por viajar en avión privado Dormir en los mejores hoteles, ligarse a las modelos de moda y comer en los restaurantes más caros En una ocasión, mientras paseaba por el libre mercado El Ladino se topó con un hombre muy extraño con pinta de extranjero que lo llamó por su nombre ¿Cómo sabes mi nombre? preguntó el Ladino Lo sé porque soy tu socio, respondió Odebrecht Me imagino que tú y tus amigos siempre andan escasos de dinero Pero yo te puedo ayudar si me haces un favor Necesito que agarres esta la nota Te metas al fondo de una cueva y me traigas unos contratos que están en una lámpara de petróleo El Ladino se metió a la cueva y vio la vieja lámpara de petróleo encendida Pero eso no era todo Entre la oscuridad, distinguió joyas, monedas de oro y piedras preciosas Y a sus amigos tratando de llevárselo todo Había descubierto a la ampa más maravillosa El Ladino y sus amigos decidieron quedarse con todo A pesar del riesgo de quedarse atrapados para siempre El Ladino frotó la lámpara y de los contratos brotó un genio poderoso que le dijo Te puedo conceder tres deseos ¿Qué deseas mi amo? A lo que el Ladino respondió Mi primer deseo es que mi cuate Enrique sea presidente Concedido, respondió el genio Y Enrique tuvo 100 millones para su campaña y llegó a la presidencia Quiero que yo y mis amigos de la ampa más maravillosa vivamos como reyes Concedido, dijo el genio Y durante seis años, el Ladino y la ampa más maravillosa se dieron la gran vida Se compraban lujosas mansiones Manejaban los autos más caros Viajaban en helicóptero para ir a jugar golf Y usaban bolsas Louis Vuitton para comprar diputados, senadores y gobernadores Todos los habitantes del país se volvieron sus esclavos y les cumplían todos sus caprichos Cuando se acabaron el país, el Ladino y la ampa más maravillosa huyeron al primer mundo a disfrutar de sus riquezas La gente del país se sintió defraudada y exigió que metieran a el Ladino y la ampa más maravillosa a la cárcel El último deseo de el Ladino fue volverse famoso No tenía talento para ser cantautor Pero hoy es el transautor más famoso del país Todos quieren oírlo Todos esperan que cante mucho y lo más fuerte que pueda